Él nos acompaña directamente desde los Estados Unidos, un saludo muy cordial Él próximamente pues regresa allá a la Unión Americana, le deseamos los mejores de las suertes Y bueno Ahora ha llegado el turno a trabajar una gaita Una gaita que voy a dejar para mi niña Nancy que nos acompaña Para Delfina que nos acompaña de caracoles Vamos a bailar una gaita Una gaita con mucho sabor Es el tema que lleva por título Vamos a bailar la acampación que nos dice la gaita Número uno Viene con sabor Ritmo gaita Borincano Dice Venga César Venga César Corregido y aumentado Dice Ese de las luces ¿Quién son? ¿Cómo dice? Ahí está número uno Vámonos Vámonos Dice Para Osa Armos Para Liz y Carla Para Memo de Sacateco Y las primas Vámonos Hoy presentes A gozar la gaita A gozar la gaita A gozar la gaita Mix Felipe Varenas Borincano Borincano Ritmo gaita Ritmo gaita Número uno Esa noche Esa noche Esa noche ¿Cómo dice? El sabor a Colombia Esa noche Queremos recordarle Hoy tenemos servicio De castina Veinticinco pesos También precio Pacto Bebida embriagante Ocho perico Oye, oye El tambor Vamos negra A bailar En la gaita Mi amor Vamos negra A gozar ¿Cómo dice? A gozar la gaita Para el lodo El templo Para los expertos De San Juanito Borincano Ahora Correcimos Y apendamos Borincano El territorio De San Juanito ¿Qué son? Esa banda cachota ¡Vaya! Esos vengan Dice caos Toda la banda borracha Dice ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Oye, oye El tambor Vamos negra A bailar En la gaita Mi amor Vamos negra A gozar Gaita con sabor A gozar la gaita Ahí va Vamos negra Gaita con sabor A gozar la gaita A gozar la gaita Alza A gozar la gaita A gozar la gaita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!